aquí estamos ya con para iniciar la tercera parte manifestación del hombre de pecado amén aquí ya vamos avanzado amén si no se ha hecho la primera parte manifestación del hombre de pecado por favor hágasela la primera la segunda amén porque aquí ya entramos a la tercera parte para que usted amén venga cogiendo el hilo si no se ha hecho los estudios del anticristo y la anticristo también le sugiero que se lo haga para que le coja el hilo al hombre de pecado porque en los anticristo amén y el hombre de pecado existe una relación hay algo que los une amén que los une es el mismo es la misma persona dios se está refiriendo a la misma persona ahora vamos a apocalipsis capítulo 13 apocalipsis capítulo 13 versículo 13 y 14 lado bestia corresponden estas escrituras lado bestia el 13 y 14 también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres que esto con estas escrituras amén corresponden al hombre de pecado amén corresponde al hombre de pecado que con todo engaño iniquidad amén es 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 una el la manifestación del hombre el hombre de pecado según de tres de tesalonicense capítulo 2 amén versículo 9 y ni 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 cua cuya venimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios milagrosos amén este es el poder del hombre de pecado dentro de la iglesia el hombre de pecado manifestación del hombre de pecado es es un hombre que apostató de su fe y está y sigue en el templo haciéndose pasar por dios no se trata de un hombre en específico que se levante soy un hombre es un cuerpo de pecado es el cuerpo de pecado es el hijo de perdición son los anticristos amén y aquí hace énfasis en apocalipsis capítulo 13 versículo 19 también hace grandes señales que está haciendo el hombre de pecado que dice a un avenimiento grande amén usa avivamiento con gran poder y señales y aquí en apocalipsis capítulo 13 versículo 13 aquí el señor no los confirma 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia que hace el hombre de pecado engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer quién le ha permitido hacer dar estas señales vámonos a segunda de testalonicense capítulo 2 versículo 11 por esto dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira dios le permite este poder a ellos a apocalipsis capítulo 3 capítulo 13 versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con todas las señales que se le ha permitido hacer amén segunda de testalonicense versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden para quien esto para el hombre de pecado el que se pierde amén continuamos que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió amén la bestia no me voy a enfocar en la bestia ahora no me voy a enfocar en lo que la bestia amén porque este no es el estudio manifestación del hombre de pecado pero si estoy haciendo énfasis amén porque el hombre de pecado amén los anticristos amén tienen una relación que los une y es que es la misma persona y la bestia es un estudio que tiene que ir aparte de esto amén pero aquí vemos como el señor lo que no dice en segunda de testalonicense no lo confirma en apocalipsis capítulo 13 y 14 amén porque yo sé esto yo sé esto no por mí misma no por mi propia cuenta porque yo leía la escritura tal vez como la está leyendo usted pero es que el señor me dijo me dijo que las escrituras necesitaban ser reveladas yo hasta que no me fueron reveladas yo no sabía esto y yo yo no soy un héroe y todo lleva su tiempo quizá este sea el tiempo de que dios se la comience a revelar a usted si usted le cree al señor porque mi tiempo también llegó vámonos ahora volvamos a hacer a tesalonicense pero vámonos a primera de tesalonicense ahora primera de tesalonicense capítulo 2 capítulo 2 versículo desde el 14 hasta el 16 esta escritura corresponde en ministerio de pablo en tesalonica desde el 13 hasta el 16 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a dios de que de que cuando recibiste la palabra de dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de dios la cual actúa en vosotros los creyentes amén que le voy a decir amén que cuando dios levante un vaso un instrumento vayas a las escrituras paga el precio ore ayune lea amén no la fe me diciendo enseguida que esa persona no es de dios amén paga el precio porque cuando usted le está creyendo a una persona que dios levanta le está creyendo a dios pero usted necesita confirmarlo en la escritura por eso yo este estudio manifestación del hombre de pecado yo lo podía yo lo podía dar así hablando porque ya dios me lo ha mostrado hace hace ya un tiempo que ya me ha mostrado muchas cosas que yo la entendía como me la predicaba pero dios me ha llevado a la revelación del espíritu entonces yo podría hablar manifestación del hombre de pecado hablar así pero dios me ha mandado hablarle con base para que vosotros tengáis una base donde ir a confirmar si es verdad lo que este instrumento está diciendo diciendo de que de parte de dios el 15 los cuales mataron al señor jesús y a su propio profeta y a nosotros nos expulsaron y no agradan a dios y se oponen a todos los hombres que hace el hombre de pecado se levanta manifestación del hombre de pecado se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto esto hace y ya estaba en acción cuando pablo predicaba cuando juan predicaba estaba en acción estaba ya en movimiento imagínense en este tiempo final como está el hombre de pecado 16 impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven así colman ellos siempre la medida de sus pecados pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo amén ellos impiden amén cuando salen profetas de dios cuando salen hombres cuando salen mujeres vasos instrumentos amén que no me estoy proclamando como profeta digo pero salen profetas pero en este caso salen instrumentos salen vasos y ellos que hacen no quieren que el pueblo coma de ese alimento dicen no lo sigan no lo sigan no lo vean no lo escuchen se oponen y se levanta contra todo lo que se llama dios y objeto de culto el hombre de pecado manifestación del hombre de pecado usted no lo puede conocer por sí mismo usted tiene que tener la revelación del espíritu santo de dios para que se lo muestre porque están oculto vamos a continuar ahora vámonos a colosenses colosenses capítulo 2 versículos 8 y 16 estas escrituras corresponden plenitud de vida en cristo el 8 mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huesca sutileza según las tradiciones de los hombres conforme a los rendimientos del mundo y no según cristo cuántas iglesias llamadas de la sana doctrina no están cubiertas de una santidad terrible y están siguiendo sus propias normas su propia iglesia su propio dios no está ahí pero por esa apariencia hay muchos engañados y dicen que dios está ahí 16 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta de luna nueva o días de repose de reposo cuando dios te manda la palabra cuando dios te está hablando cuando dios trata con tu vida cuando dios te pone a leer las escrituras cuando dios te muestra lo que te muestra que nadie te juzgue que te digan que no son de dios que pequen ellos si quieren pecar pero usted continúa bodeciéndole a dios y siga siendo fiel a dios a quien le ha llamado por su gracia y no por hombres vámonos ahora a segunda de corintios capítulo 11 capítulo 11 versículo 3 y 4 estas escrituras corresponden pablo defiende su ministerio el 3 y el 4 pero temo que como como la serpiente con astucia engañó a eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad de cristo así mismo como la serpiente engañó a eva el señor lo reprende así mismo el hombre de pecado está sentado en el templo de dios y se está haciendo pasar por dios el 4 porque si viene alguno predicando a otro jesús que el que o hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis cuando se levanta alguno hablándole palabritas infladas lo toleráis otro jesús pero cuando se levanta alguien con pruebas y señales amén revelaciones espirituales y dios saca las pruebas físicas no lo toleráis dicen que es un mentiroso verdad que sí continuamos versículo desde el 13 hasta el 15 continuamos en 2 Corintios capítulo 11 pero ahora desde el 13 hasta el 15 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo el hombre de pecado está disfrazado como un hombre de cristo está sentado en el templo de dios se está haciendo pasar por dios 14 y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz claro el anticristo el espíritu de rol está disfrazado como un ángel de luz y está gobernando sobre los anticristos que es el mismo hombre de pecado 15 así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como un ministro de justicia cuyo fin será conforme a sus obras no es extraño si sus ministros se disfrazan como como ministro de justicia ¿eh? cuánta gente dentro del pueblo llamada sana doctrina cometiendo engaños fraudes ¿eh? vestido de luz y como no le han caído los juicios porque dice el señor que con el replandor de su venida van a ser destruidos usted dice que es mentira que dios no está hablando continuamos vámonos ahora primera de colintio capítulo 12 capítulo 12 versículo 3 estas escrituras corresponden dones espirituales el versículo 3 por tanto hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llaman a tema Jesús y nadie puede llamar a Jesús señor sino por el espíritu santo amén voy a hacer un énfasis el hombre de pecado amén no puede hablar por el espíritu de Dios amén porque nadie por el espíritu de Dios puede llamar a tema a Jesús nadie cuando Jesús cuando Jesús manda la palabra amén cuando Dios manda la palabra nadie puede decir que es mentira si el espíritu de Dios está en esa persona esa persona tiene que reconocer humillarse y decir habló Dios pero si esa persona sigue inflamada si esa persona sigue mintiendo adulterando robando estafando engañando sigue en pecado con todos los pecados que tenga adulterio fornicación con todos los pecados que caiga encima esa persona no 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 yo yo están mintiendo esa persona amén no está hablando por el espíritu de Dios porque esa persona por el espíritu de Dios no puede ocultar ese pecado mire cuando Dios trata con su vida cuando Dios le saca algo que usted hizo así sea en su pasado y Dios quiere que usted se arrepienta y Dios quiere que usted pida perdón a aquellas personas que usted dañó cuando usted no sabía que los dañaba usted se siente tocado y usted confiesa todo usted lo confiesa porque el espíritu está ahí con usted pero cuando ese espíritu no es de Dios el que está ahí cuando es el espíritu del error el espíritu de anticristo que es el mismo diablo el Señor lo reprenda usted sigue mintiendo como nada usted sigue mintiendo como nada y se sienta a mentir y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el espíritu santo y esas personas que están encubiertas en pecado dentro del pueblo llamado sana doctrina porque ellos son los que son difíciles de que uno se dé cuenta salvo que Dios no lo muestre no pueden llamar a Jesús Señor es otro espíritu que hay ahí pero al Jesús Jesús ese que te contrista si tú hiciste algo mal y que te lo hace ver para que tú te arrepientas para que tu alma se salve para que no te pierdas por ese espíritu no están hablando continuamos con las escrituras vámonos ahora a Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 versículo 18 estas escrituras corresponden la culpabilidad culpabilidad del hombre versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad que se revela desde el cielo la ira de Dios amén contra todos los hombres que detienen con la injusticia la justicia desde donde se revela desde el cielo Dios se levanta y dice aquí estoy no Dios levanta hombres y mujeres para que saquen los pecados a la luz continuamos pero Dios está ahí Dios está ahí Dios es espíritu y Dios está ahí versículo 21 hasta el 32 desde el 21 hasta el 32 este es un poquito largo desde el 21 hasta el 32 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y su y su necio corazón fue entenebre sido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre y corruptible de aves de cuadrúpedos y de retiles cuántos hombres no están idolatrando a hombres cambiaron la imagen de Dios por otro hombre por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos amén ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador el cual es bendito por los siglos amén el 25 amén que hacen cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las a las criaturas cuando Dios le levanta hombres vasos instrumentos para sacar los pecados a la luz amén y usted sin estudiar porque uno se da cuenta uno sabe cuando alguien no ha estudiado y enseguida se pone a hablar uno se da cuenta ¿por qué? porque yo yo llevo estudio ¿eh? ¿cómo usted sabe que alguien no es médico? si usted si usted estudió la profesión de médico usted se da cuenta que alguien no es médico ¿por qué? porque usted la estudió entonces yo que llevo estudiando la escritura cuando alguien enseguida va a decir que eso es mentira no solo de mí sino de todos los que Dios ha levantado para sacar los pecados a la luz y van y dicen que es mentira como yo que llevo estudiando me doy cuenta que los mentirosos son ellos honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador eso hacen sí sí y con apariencia de piedra pero están igual que los pecadores que los que cometen el pecado ahí se convierten en cómplices de ellos amén porque ¿cuál es mal ladrón? ¿el que roba o el que o el que le guarda lo que la otra persona robó? ¿cuál es mal ladrón? no son iguales entonces cuando una persona comete engaños fraudes dentro del pueblo de Dios y usted apoya esos pecados usted se hace partícipe de esos pecados usted igual otro pecador vamos a continuar en el versículo a ver ahora el versículo 26 por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en la cibia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío amén 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen amén no solamente se trata de las personas amén que estos versículos no hablan no solamente de la persona hombres que están con otros hombres o mujeres que están con otras mujeres no solamente se refiere Dios a esto amén como ellos no aprobaron tener en cuenta Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen amén cuando Dios levanta hombres para sacar las cosas que están cubiertas que usted no se puede dar cuenta si Dios no se la dice usted rechaza Dios lo deja amén lo deja y usted está haciendo cosas que no conviene usted se está levantando contra el mismo Dios 29 estando hasta estado de toda injusticia fornicación y perversidad avaricias mardad ve llenos de envidia homicidios contienda engaños y malignidades amén el que se hace amigo del ladrón y le guarda al ladrón todo lo que robó es su compañero también es su compañero es un pecador 30 murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres amén a las escrituras que están aquí al padre amén 31 necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia 32 quien habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo la hacen sino que también se complacen con las que lo practican no solo la hacen sino que también se complacen con los que la practican entonces no están en el mismo lugar el que está cometiendo agravio dentro del pueblo de Dios de Dios que es un hombre de pecado que así lo dice en la escritura que ese hombre de pecado está sentado en el templo de Dios y se está haciendo pasar por Dios porque ha apostatado ya de su fe cuando se pone a cometer todos esos pecados dentro de la iglesia y es el hombre de pecado son los anticristos no dice Dios amén que no solo la hacen sino que también se complace con los que lo practican también los que le apoyan están en el mismo vaso que ellos continuamos ahora romanos capítulo 2 versículo 8 versículo 8 el justo juicio de Dios el versículo 8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia el hombre de pecado no obedece a la verdad sino a la injusticia romanos capítulo 16 capítulo 16 versículo 17 y 18 el 17 y el 18 más os ruego hermanos que os fijéis en los en los que causan divisiones y tropiezos que dice el Señor que nos fijemos que significa que tengamos ojo para que no no vayan a arrastrar cuántos amén tropiezos de la doctrina de vosotros que habéis aprendido y que os apartéis de ello y que no se suelte Señor que velemos amén voy a repetir el 17 más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra en contra en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello que dice el Señor amén que nos fijemos que velemos y que nos apartemos de ello porque porque si no nos arrastran cuántas personas no están arrastradas en pecados ajeno así y lo sabe mucho pueblo lo sabe que es así cuántas personas no están arrastradas en pecados ajeno así de gente mucha y que dice el Señor que te fijen lo que causa un tropiezo y que te apartes de ello el Señor te manda apartar de ello tú no eres malo por apartarte de ello ellos son lo que son malos y cuando ellos confiesan su pecado y se aparten entonces vuelven a estar contigo pero mientras no lo confiesen mientras no se aparten entonces apártate tú porque te van a arrastrar y así hay muchos arrastrados con ello muchísimo con la ropa partiéndose el pecho de sana doctrina están arrastrados con esos pecadores que están pecando dentro de la iglesia de Dios el 18 porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a su propio vientre y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos ¿a quién engañan ellos? dice el Señor en las escrituras amén dice el Señor en su palabra en las escrituras amén que engañan a los a los corazones ingenuos ¿a quién engañan? a los corazones ingenuos ¿cuántas personas no hay así engañadas diciendo esa persona cometió eso? no, no, no eso es mentira ella no ha hecho eso no, no él es un hijo de Dios es un hombre de Dios eso es mentira todo lo que dicen corazón ingenuo el hombre de pecado engañándote vamos a continuar ahora vámonos a Mateo Mateos capítulo 24 Mateos capítulo 24 versículo 5 11 y el 15 voy a ir avisando Jesús predice la destrucción del templo en el versículo 5 perdón me he equivocado señales antes del fin Mateo 24 señales antes del fin el versículo 5 el 11 y el 15 el 5 dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán manifestación del hombre de pecado está sentado dentro del templo de Dios se está haciendo pasar por Dios está diciendo que Dios el hombre de pecado la iglesia apóstata amén vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán la iglesia apóstata que dice no dice que es de Dios no dice que tiene a Dios ¿eh? y está trabajando con poderes con señales y milagros y usted dice que es de Dios y es el hombre de pecado trabajando porque Dios le ha permitido ese poder a ellos continuamos continuamos y a muchos que engañarán ¿cuánto no hay engañando al pueblo? y están dentro y a usted le parece que no que ellos no están engañando y están engañando el 11 ahora el 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos muchos falsos profetas se levantarán ¿y qué van a hacer? y engañarán a muchos el hombre de pecado los anticristos el 15 ahora por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lee entienda ¿qué significa esto? que si usted lee las escrituras entiéndala también y si no tiene el entendimiento pídalo cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel ¿amén? ¿dónde está la abominación desoladora? ¿dónde está el destruidor? ¿el espíritu de error dónde está? ¿quién es el anticristo? ¿quiénes son los anticristos? ¿quién está sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios segunda de tesalonicense capítulo 2 ¿quién está ¿eh? ¿quién está sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? el hombre de pecado manifestación del hombre de pecado cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel el que le entienda ¿dónde está sentado? está sentado en el templo de Dios y se está haciendo pasar por Dios y es una abominación desoladora ahora versículos desde el 22 hasta el 25 y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados pero por causa de los escogidos ¿cómo serán aquellos días? acortados por causa de los escogidos hasta el 25 ¿verdad? sí correcto ahora el 23 entonces si alguno os dijera mira aquí está el Cristo o mira allí está no lo creáis ¿cuántas iglesias no hay levantadas así? diciendo que son el Cristo y son el hombre de pecado son anticristo continuamos 24 porque se levantarán farsos Cristo y farsos profetas el hombre de pecado está sentado en el templo de Dios y se está haciendo pasar por Dios y harán grandes señales ¿eh? y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos voy a hacer énfasis aquí en Mateo capítulo 24 versículo 24 con segunda de tesalonicense voy a hacer un énfasis para que veáis que se estamos que el señor aquí le está hablando de la misma persona segunda de tesalonicense que dice que dice Mateo 24 versículo 24 porque se levantarán farsos Cristo y profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible a los escogidos segunda de tesalonicense manifestación del hombre del pecado capítulo 2 versículo versículos 9 inícuo cuyo avivamiento es por obra de sataná con gran poder señales y prodigios mentirosos y a quien engañarán en Mateo versículo 24 capítulo 24 versículo 24 aún si fuera posible a los escogidos cuánta persona no hay que ya Dios ha sacado a la luz que están en pecado y que no son de Dios porque no se han arrepentido y están engañando a los escogidos están engañando a la iglesia el hombre de pecado dentro de ella porque se sienta en el templo y se hace pasar por Dios 10 con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad por esto Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados todos los crenos que reyeron a la verdad Mateo versículo capítulo 24 versículo 24 amén porque se levantarán falso Cristo y falsos profetiarán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si puede posible aún a los escogidos este es el hombre de pecado estos son los anticristos amén están sentados en el templo de Dios y se están haciendo pasar por Dios como si fueran Dios pero no es Dios son falsos Cristos son falsos profetas y no se encuentran solo lo repito nuevamente en lo que veamos a simple vista que no se han despojado de las cosas de este mundo de la vanidad también los hay de la llamada sana doctrina que están en pecado hay pecado dentro de ello y están encubiertos en una santidad tan terrible que si Dios no se lo muestra usted no lo sabe y están engañando si puede posible aún a los escogidos por eso es que yo le digo que yo sé que Dios va a sacar a muchos de esos grupos Dios va a sacar a muchos de esos grupos de esas bandas que se han formado Dios va a sacar a muchos porque están siendo engañados los escogidos con esos falsos profetas vestidos de santidad solo por cosas eternas cuando por dentro están mal delante de Dios vamos a continuar el versículo 25 ya lo he dicho antes y que dice el Señor el Señor ya no advierte ya no lo ha dicho antes ya el Señor no lo ha dicho antes voy a dejar no está bien voy a hacer otro voy a hacer otro Mateo que tengo aquí voy a hacer otro Mateo Mateo capítulo capítulo 25 no no es que me falta todavía hice el 11 no ahora me falta después hice el 25 me falta el 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán que dice el Señor que todo va a pasar pero lo que ya él dijo no va a pasar usted no puede pretender pasar por encima de lo que ya Dios dijo cuando usted no le crea a Dios usted está pasando por encima de lo que Dios ha dicho porque Dios dijo que se levantarán falso Cristo en su nombre Dios dijo que se levantarán falso profeta en su nombre y Dios dijo que el hombre de pecado se iba a sentar en el templo de Dios y que se iba a hacer pasar por Dios entonces usted no puede pasar por encima de lo que ya Dios dijo y cuando usted no cree usted está pasando por encima de lo que Dios dijo continuamos usted quizás esté esperando que Dios le diga aquí está el anticristo aquí está el hombre de pecado Dios no actúa así Dios tiene una paciencia de actuar que usted se queda sorprendido vamos a continuar Mateo continuamos en Mateo pero el versículo capítulo 25 versículo 5 parábola de las 10 vírgenes el versículo 5 y tardándose al esposo cabecearon todas y se durmieron y tardándose al esposo cabecearon todas y que le pasó se durmieron que significa todas las iglesias cabecearon y se durmieron amén se durmieron con quien con el hombre de pecado porque el hombre de pecado con las señales y milagro que hace usted dice esa persona es de Dios es de Dios es de Dios con tantas señales y milagros usted sigue pensando que es de Dios pero cuando Dios le envía y saca la luz que no son de Dios ahí nos damos cuenta que no eran de Dios ahora desde el ahora el versículo 12 continuamos en Mateo capítulo 25 pero el versículo 12 más él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco de cierto os digo que no os conozco Dios no lo conoce Dios no conoce al hombre de pecado no es su iglesia no es suya aunque esa persona diga que es suya porque porque se hace un moño porque lleva una ropa de santidad y de justicia pero Dios no la conoce no es de Dios Dios no la está conociendo porque su corazón no se ha limpiado por dentro sino que solo se ha limpiado el cuerpo la parte externa como la fariseo que limpiaban lo de afuera y lo de adentro estaba lleno de inmundicia Dios no conoce a esa iglesia la virgen que se queda el hombre de pecado los anticristos continuamos ahora continuamos Mateo capítulo 25 para el versículo desde el 41 hasta el 46 juicios de las naciones corresponden a estas escrituras desde el 41 hasta el 46 entonces dirán también a los de la izquierda apartados de mí marditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles cuáles son los de la izquierda el hombre de pecado que está sentado en la iglesia que está sentado en el templo de Dios se está haciendo de se está haciendo pasar por Dios este es el hombre de pecado estos son los de la izquierda amén 42 porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber con apariencia de piedad pero no están practicando la justicia 43 fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste estuve enfermo y en la cárcel y no me avisasteis amén 44 entonces ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos también hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos lo de la izquierda la izquierda es el hombre de pecado la izquierda son los anticristos amén esto que el señor nos conoce nunca os conoció 45 no estaban actuando con el poder de Dios estaban actuando con un poder con un avenimiento cuya obra es por obra de sataná el señor lo reprenda el 45 entonces les responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis 46 e irán esto al castigo externo y lo justo a la vida eterna los de la izquierda quienes son los de la izquierda son el hombre de pecado son los anticristos estos son los de la izquierda amén voy a dejar esta esta tercera parte hasta aquí y ahora vendré con la última parte la cuarta parte si el señor no lo permite manifestación del hombre de pecado hasta ahora la cuarta parte